Se inaugura esta mañana un nuevo hipermercado en la ciudad, un Lidl, y estamos aquí para conocer las instalaciones y para desear mucha suerte a este nuevo establecimiento comercial que abre sus puertas a partir de mañana. Lo que más nos importa y lo que más felices nos hace es que se hayan creado 20 empleos. Todo lo que es crear, generar empleo en la ciudad, le importa a su ayuntamiento. Y además hay que tener en cuenta que durante el proceso de construcción del edificio en el que se han invertido 9 millones de euros, también se han creado bastantes empleos porque han estado algunas empresas segovianas implicadas en el proceso de la construcción. Por lo tanto, una buena noticia. Estamos aquí para conocer las instalaciones y para desearles éxito. Y este es nuestro centro número 24 dentro de Castilla y León, por el que nosotros apostamos claramente por Lidl para que esté presente en nuestra comunidad autónoma. Este centro es un centro de 1.400 metros cuadrados en el que se incorporan 25 nuevos trabajadores. Queremos abarcar con este nuevo centro a una parte de la población segoviana que el otro centro de la Alastrilla le venía muy lejos. Gracias.